...de llano plazo por quedar involucrados en un conflicto de esta naturaleza. Le pregunto al candidato Fernández si en caso de ser presidente tiene previsto algún otro modelo de concesión de soberanía en Argentina. Se acabó el tiempo, lamentablemente. Se terminó el tiempo hace unos segundos. ...planes sociales para extranjeros que no son residentes sin ningún modelo de... Gracias por su tiempo. Hemos cerrado el primer bloque temático. La fórmula que requiere Argentina es aquella vieja fórmula de... Se terminó su tiempo, Gómez Centurión. El tema es economía y finanzas, José Luis Esper. ...de tal manera poder incluir no menos de 1.500.000 jóvenes... Terminó su tiempo. ...y obligan a la ANSESA a comprar bonos basura. Mienten los que dicen que van a solucionar... Tiempo cumplido, tiempo cumplido. Vamos a cambiar la perspectiva de género de la educación de la sexi... Se cumplió su tiempo, se cumplió su tiempo. Y con respecto a la ESI, que está planteando... Bueno, lo voy a plantear en el otro plano. Muy bien. Gracias. Debemos llevar también la educación pública a un calendario no menor de 190 días. Quedan algunos segundos, no los va a utilizar. No. Le agradecemos muchísimo de esta forma.